y hola dios le bendiga mucho soy kelvin doming guzmán y espero que disfrute de este contenido de este vídeo así que no olviden darle like compartir comentar y suscribirse activar la campanita para más vídeos y contenido y un buen mejor vídeo verdad para recibir así que yo espero que disfruten de este buen vídeo así que dios le bendiga mucho me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!